Saludos muchachos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro video de reacción con este concepidor Roberto Cá, cruzador de la matrícula, la vez más poderosa del internet, si no se ha matriculado, matricúlese muchachos, para que sea parte de la organización más hija de puta del mundo. Muchachos, me pidieron hijas de barrio, Kay Lynch featuring La Farmacos, La Farmacos, yo no sé ni leer, cabrón, yo no sé ni leer, déjenme, sin más preámbulo y sin hablar más mierda, adelante hijas del barrio, Kay Lynch y La Farmacos. Mmm. ¡Uh! Necesitan oportunidades, ármese una, aunque la vea, hijueputa, pa' qué mentir, dedicarse al arte es dedicarse a sufrir, al menos aquí, en este el país de la moral remendada, por eso saqué pecho por cualquier maricada, que aquí toca esguerriado y arrancado de la nada, respeto y más poder a la palabra, que sacó del roto a más de uno, rap y gracias. ¡Uf! No! ¡Uf! ¡Uf! Somos dos flores embarradas, que salieron de la nada, yo nací hoy están paradas, yo nací hoy están paradas! Esto no es suerte, es bendición Hijas de barrio y corazón Piscina como chica Un beso, el sur vital del rato Guía ancestral, guía ancestral Canta Esteba y ven y aún así si no estuviera bien Es perfecto el recibo que trozaron de esta piel Y después de tanto sufrir y perder Encontré la base, amor, berraquera y fe Otra más de rap hasta testa desparazada Que sirvió pa' mucho y aún nació y está parada Métale moral a la vaina con toda la caña Fuerte contra muros, no siempre existe un mañana Esto no es suerte, es bendición Hijas de barrio y corazón Que el sentado pañará Duro Cabro, me gustan las canciones así que tienen rap y voz así femenina melódica Me gusta esa combinación Kate Lynch y la fármacos Bienvenidas a la matrícula Al cuido Suscríbase Dele subscribe, comente, comparte si quiere Y si no Nos vemos ahorita muchachos ¡Gracias!